el mundo del metal vuelve a estar de luto Lars Goran Petrov, uno de los precursores del death metal sueco, perdió su batalla contra el cáncer y falleció el pasado 7 de marzo a la edad de 49 años. Nacido el 17 de febrero de 1972 en Estocolmo, Suecia, Petrov empezó su carrera como baterista en 1987 en la banda Morbid. Tras varias maquetas, dejó el grupo en 1988 para incorporarse a Nihilis, ya como cantante, una agrupación que fue aclamada como la banda sueca de death metal más importante de finales de los 80. Durante este periodo también pasó por bandas como Black Satan, Estando en la Batería, Alligans, Blasphemy y Comic Con en 1991, hasta que por fin se decantó por Entum, banda en la que había militado entre 1989 y 1991 y a la que volvió en 1992. Con ellos se dio a conocer dentro de la floreciente escena del death metal sueco, grabando discos clásicos para el género como Left Hand Path o Wolverine Blues. Con Entum estuvo hasta 2014, momento en el que pasó a formar parte de la banda Firespam, banda con la que lanzó tres discos y en la que militaba actualmente. En 2014 también creó Entum AD, junto a los también ex miembros de Entum Ole Daltstedt y Nico Elstrand, registrando con ellos tres trabajos. Incluso se encontraban preparando su próxima obra, pero de momento aún no se sabe qué pasará con la banda. Petrov fue diagnosticado el pasado mes de agosto con un colangiocarcinoma, una forma de cáncer de vías biliares bastante atípico, el cual estaba intentando controlarlo a través de quimioterapia. Lamentablemente perdió la batalla. Descanse en paz, Lars Goran Petrov. Hemos llegado al final del vídeo, espero y te haya gustado. No olvides suscribirte al canal, compartir y dejar tu poderoso like. Recuerda que también nos encuentras en Facebook e Instagram, donde te traemos información y muchos memes metaleros. Yo soy su amigo Covarrú, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!